Gracias por continuar con nosotros y como bien lo sabe, MAC ya forma parte de nuestra familia, así que pues me da muchísimo gusto que nos acompañen en un mes tan importante que es el mes rosa, aún así la lucha contra el cáncer de mamá es toda una vida, es todo el año. Y para eso, bueno, la presidenta de MAC, Beatriz Cruz, y el día de hoy nos acompaña el doctor Paulino Alfaro, él es oncólogo, bienvenido. Gracias, mi amable. Anita, buenos días. Bien, pues platíquenme un poco porque yo sé que ustedes en este mes y de por sí en todo el año tienen diferentes actividades, conferencias, pues este mes no es la excepción. Así es, bueno, buenos días a todos. La asociación MAC durante todo el año está en la lucha contra el cáncer de mamá, no nada más es un mes para MAC, sino todo el año. Obviamente este mes, que es el mes internacional, sintesifica todos los medios de apoyo, ¿no? Y bueno, te comento, les comento que vamos a tener una conferencia el día 19 de octubre, se llama la conferencia Nada es para siempre, una conferencista que da su testimonio de vida, una mujer muy joven que tuvo cáncer de mamá. Exactamente, es ella, Nada dura para siempre, es Paloma Mejía, esto es gracias al apoyo de Gamari Reyes y bueno, de Apiver, que se suma a la causa, ayudándonos con el auditorio donde se va a realizar la conferencia. Guau, el hecho de que me digas que es una persona que tuvo cáncer de mamá, pues joven, ¿no? A temprana edad, hoy en día, pues ¿cuántas son las mujeres jóvenes que están teniendo cáncer de mamá? Cada vez son más mujeres jóvenes, hablamos de mujer joven menor de 35 años y ahora podemos ver que de 10 casos de cáncer de mamá, 2 o 3 son en mujeres jóvenes. La causa es desconocida, por esa razón todas las mujeres, tanto jóvenes como de mayor edad, deben de checar sus células. Claro, sobre todo, bueno, siempre estamos hablando de las mastografías, pero también es muy importante realizarse el ultrasonido mamario. Efectivamente, son dos de las herramientas que no son caras. El ultrasonido le beneficia mucho a la mujer joven, menor de 40 años, la mastografía no aporta mucho para el diagnóstico, sin embargo, un buen ultrasonido interpretado por una buena radióloga es una herramienta de mucho valor para encontrar cáncer en la mujer joven. Claro, ayer nos comentaban que no existe como una edad para realizarse un ultrasonido mamario que es simplemente con la autoexploración y ya el hecho de encontrarnos algo, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Porque a veces cuando estamos como a lo mejor palpándonos, pues nosotros podemos malinterpretar lo que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, ¿qué deberíamos de sentir a la hora de hacernos una autoexploración en nuestra casa? El dato más importante para hablar de cáncer es el sentir una bolita. A los médicos le llamamos nódulo, pero una bolita en el seno, particularmente si es en una mujer mayor de 30 años, amerita saber qué tiene esa bolita. Eso es muy importante, mayor de 30 años. Ahora, una bolita en una mujer joven casi nunca es cáncer. Podemos decir que antes de los 20 años, que son frecuentes las bolitas en el seno, es excepcional que esa bolita sea maligna. O sea, no hay cáncer en las mujeres antes de los 20 años. Ya a partir de los 20 años es otra historia. Entonces, cuando una mujer tiene una bolita, si es joven, es revisarla por un médico, un médico que sepa revisar los senos. Habitualmente es un ginecólogo o un oncólogo, pero también hay médicos generales que tienen mucho interés en estudiar a los enfermos y el estudio más valioso es un ultrasonido. Pero no alarmarse. Una mujer joven, menor de 20 años, con una bolita, no va a tener cáncer. ¿Y cada cuánto debemos hacernos la autoexploración en casa? La mujer, como parte de su cuidado personal, debe de conocer a perfección sus senos a partir de que aparece la regla. Ok. Revisarle una semana, revisarse una semana después y conocer a la perfección cómo son sus senos. Cualquier alteración que tenga debe de ir a una valoración. Ok. ¿Y el cambio, por ejemplo, en el aspecto de los pezones, en la circunferencia de nuestro seno? Efectivamente. Cualquier cambio, por sutil que sea, por ligero que sea, amerita una valoración. Si es mayor de 30 años, con mayor razón, yo diría que esa pasa directamente a una consulta con un oncólogo o con un ginecólogo. Claro, y es que con la prevención podemos hacer muchísimas cosas, estamos justo a tiempo para un buen tratamiento. Eso es lo importante y lo lamentable, porque si hablamos de encontrar el cáncer temprano en la mama, no necesitamos más que la mujer que tenga interés en su salud, los médicos que se entrenen bien en revisar los senos y la mastografía que cada vez es más económica y el ultrasonido. Si vemos las cuatro cosas, todas las tenemos al alcance de la mano. Tal vez haciendo un esfuerzo económico para el estudio, pero todo lo demás cae en responsabilidad de la paciente y del médico, o del equipo médico. Claro, y finalmente, pues bueno, no hay una mujer que se encuentre sola, también están nuestras amigas de MAC, que siempre están ahí al pie del cañón con un sinfín de actividades que al final apoyan a muchas familias, a muchas mujeres buracruzanas, y en distintos aspectos. Sí, así es, Anita, y bueno, específicamente esta conferencia, todo lo que se recaude, el donativo es muy significativo mínimo, y todo lo que se recaude en esta conferencia va a ser exactamente para eso, para donar de ultrasonidos de mama a mujeres menores de 40 años. Estamos con ese objetivo, con esa misión en este mes también de apoyar a la mujer joven, porque lamentablemente no hay la información suficiente, ¿verdad?, de lo que debe de hacer, y sobre todo crear la conciencia en la mujer joven, que lamentablemente también a la mujer joven le puede dar cáncer de mama, ¿no?, porque ese es el primer factor de riesgo, pensar que como se es joven no puede pasar, y lamentablemente cuando se detecta ya están en etapas más avanzadas, ¿no, doctor? Efectivamente, México es de los primeros lugares en mama, en casos avanzados de cáncer de mama, y eso es lo que se quiere revertir, que tengamos cáncer de mama, pero en etapas más tempranas, puesto que la curación es más probable cuando el problema empieza que cuando está avanzado. Estamos muy distantes de los países europeos o Estados Unidos, porque ellos sí se preocupan, o sea, todos están movidos, es una cultura, es una cultura. Entonces la recomendación para todas las personas que nos están viendo en este momento sería autoexplórense. Exactamente. Perfecto, pues doctor, muchísimas gracias por visitarnos, Betty, también un gustazo tenerlos en esta casa. Gracias, Anita, y los esperamos en la conferencia. Sí, que es justamente en el Día Mundial del Cáncer. En el Día Mundial del Cáncer de Mama, y con su aportación vamos a donar ultrasonidos de mama en mujeres jóvenes. Llamen por favor a MOAC al 923-0324. Y en ahí está apareciendo nuevamente toda la información en la pantalla para que lo agende de una vez, llame a las amigas, a las vecinas, llévese a todos, hasta los hombres también deben de estar ahí para que le den ese apoyo a la mujer cuando más lo necesita. Muchísimas gracias por estar aquí.